Mira, colores de otoño, que día más guay hace. Ya vamos a Foncebadón, donde Pablo Coelho, en su libro de peregrina con postela, me parece, el peregrino. Hablaba del lobo de Foncebadón, aquí en el Lobo hace mil años, helechos ya secos. Bueno, todavía aquí hay alguno verde. Aquí está el peregrino con su mochila mía. Y aquí un camino precioso. Hemos comido dos huevos fritos con sorizo y patatas. Fantástico. Camino chulo, chulo, chulo. Este es por si andas con cuatro duros y no te puedes permitir 12 euros en pagar un menú de peregrino. Te vienes aquí con el bocata de salchichón. Una fuente. Y pueden venir todos los perros flautas. Mira. Esa cruz yo no sé que es normal. Le da por poner cruz rojas a todo esto. Voy a seguir que tengo que llegar a Foncebadón. A ver si encuentro al lobo ese. Levantate del sofá. Ponte a andar. Lleva ya 10.000 pasos. Seguimos en Rabanal del camino. Esto ya. Mira. Una tienda. Supermarket. Esa es una coreana. Y una iglesia. Con dos campanas gordas. Y una pequeña. Con un reloj. ¿Ese reloj está en hora? ¿Lo veis? Marca las dos menos 25. Pues sí. ¿Es buena la hora? Sí. Vale. Pues el reloj. Esto es para los perros flautas de los peregrinos que no tienen dinero para ir a los bares. Se pueden comer ahí a la bocata. Nosotros, como somos peregrinos ricos, nos hemos gastado 12 eurazos en el menú. Ahí está. Buenas. Gracias. Gracias. Mira qué bonito el pueblo. Me voy a venir aquí a vivir. Como ese tío de Aganda. Este es un buen sitio. Y hay restaurantes y hostales. Mira. Para recibir a las visitas. Hostería del refugio. Está todo lleno. Claro. Ya te dije que este sitio era bonito. Anda. Mira lo que tienen aquí. Cocido maragato. Joder, macho. Esto ha cambiado. Antes no había nada más que allá atrás. Mira. Precioso el pueblo. Aquí. Puedes tener perro. Quita, tío. Está siempre en medio. Puedes tener perro. Puedes tender la ropa. Puedes venir aquí a hablar con los peregrinos por la calle. Y a otro bar. Este, ¿cómo se llama? La Posada de Gaspar. Mira. Español. Aquí está la coreana. A ver si pilla. Mira. Y aquí. Patomate cervezas. Y aquí Luis. Que no se ve. Si ir para adelante o esperarme. Y aquí este. Hostias. ¿Quién es este? Vladimiro Carrera. Ublines. Gran colaborador. De Rabanal del Camino. Le pusieron las totas en el. En el 2018. En el 2018. Y aquí se despide. El reportero del camino. Este es Rabanal del Camino. Es un pueblo muy bonito. Hemos estado comiendo. En un sitio. Que llevaban. Un agente de Arganda. Mira. Que chulo. Se pilla una casa también por aquí. Hostias. Esto es una. Esto es una iglesia. Mira. Ahí está el santo. Qué santo. Tiene el niño Jesús. No sé quién será. Y encima se escucha. Y por ahí viene Luis. Un restaurante. Cerrado. ¿Cómo se llama? La Candela. El Rabanal del Camino. Ya estamos entrando. En Rabanal. Qué mal. Ah no. Está abierto eso. Sí. Ahí podemos tomar. Unos huevos con chorizo. Mira. Está abierto. ¿Qué hacemos? Seguimos. Mira. Pero mira qué vistas hay ahí. Macho. Impresionante. Mira. Nos están recibiendo con fiesta. Con campanas de difuntos. Joder. Qué tétrico. Mira. Aquí. Es esta la que está sonando. Macho. Toque de difuntos. Cágate. Bueno. Ya nos queda poco. Ya está. A ver. Qué bien huele aquí. Aquí se tiene que almorzar. De muerte. Esto es un sitio turístico. Vamos a ver qué pillamos abierto. Seguro que tiene más cosas que empanadas. Empanadas es una comida para los perros flautas. Aquí entramos a lo grande. En el pueblo. Castilla y León. Uy. Me veo un coche de frente. Este. Esta es la señal del camino. No. Mira qué flores más chulas. Rabanal. Mira. Hostia. Sí que hay aquí hoteles. Albergue. El monasterio. La posada. Refugio. Iglesia. Supermarket. Bueno. Esto está lleno de cosas. Para los peregrinos. Que vienen peregrinos por ahí. A ver. Sí. Por ahí viene. Ja. El camino más chulo. Estamos llegando a Rabanal. Del camino. Que quedan dos kilómetros. Por ahí. Mira, qué buen día está haciendo hoy. Ah, mira, ahí se ve. ¿Lo ves? ¿Dónde está el coche? Un poco más allá. Es el rabanal del camino. Mira qué camino más chulo. No el parque de leganeses, de los patas. Esto es senderismo, pero profesional. Mira, aquí lo único que está lleno de peregrinos es el camino francés. Y aquí vienen todos. Ahí está mi compañero, que si no voy a su lado se pierde. Me está esperando. Ay, esto está lleno de crucecitas y de chumina. Mira, mira. Aquí han puesto cruces. Esto parece un aquelarre. Esto es para hacer conjuros. Debe haber muchas brujas por aquí. Y han puesto aquí para ahuyentar al maligno. Mira, mira. Mira, unos aquelarres. No sabe la gente ya qué hacer. Acción. Silencio. Acción. Ahí estamos pasando por territorio Comanche. Qué peligro. Como salgan los indios con las flechas. No tenemos revólver, ¿no? Para defendernos. Esto se llama Alganso. Ahí está el cementerio. Ay, ni Dios. Eso que es el día de todos los santos. Se pierden las tradiciones, coño. Ya la gente no respeta a los muertos. Aquí. Aquí está. El camino pasa por aquí, por este pueblo. Vamos a ver. Sí, allá. Algo para tomar un café. Una manzana. Una pera. Limonera. Porque todavía no hemos pasado por el territorio de castañas. Ya llegaremos a su tiempo. Mira. Bar Merendero La Barraca. Lugar típico. A 200 metros. Ahí, ahí. Ahí te quiero ver. Joder, mira. Algún subnormal. Ha llenado el camino de crucecitas de esas rojas. Se creerá. Nada más que hay tontos por todos los lados. Vamos a preguntar a Cris. ¿Qué? ¿Viviremos libres? Sí. Believe es creo. We believe in Don Santi. Mira. Joder, qué chulo. Macho. Esto es vintage. Ahí, ahí. Joder, que no. Me ha enfocado. Mira. Joder. Pasas por unos sitios. A ver. Voy a darle. A ver si sale. Voy a darle. Esto. La madre le parió. Aguano potable. Y bomba no funciona. Bueno. Nada más que esto parece un decorado temático. Para los peregrinos. Es que este es el camino francés. No sé. Este ya está turistificado. Todo para hacer negocio con los peregrinos. Bueno, vamos a ver si almorzamos algún rabanal. Esto es para que ponemos aquí los peregrinos a rezar. Por los que nada más que disfrutan, te mando Coca-Cola y cortezas. Buenos días. Buenos días. Siéntame. Un peregrinos. Mira. Peregrinos auténticos. Ahí mi compi peregrino. Y aquí, rezando. Para ver si adelgaza uno, que yo sé. Ponte a andar. Andar es bueno. Y hay muchos caminos de Santiago. Mira. Mira de dónde viene. Esto es chulísimo. Mira. Y además, mientras andas, no comes. Ya está. Mira. Hoy no llovi. Hoy no llueve. Y es todo a cuesta arriba. Desde Castrillo de los Polvazares a Fonsebadón. No llega a 20 kilómetros. Una etapa muy chula. Ahí preparan. Hace cinco grados aquí. Se puede ir. Mira. Pantalón corto. Todo cuesta arriba. Mira. Bosque de pinos. Eso es para los coches. Eso es para los peregrinos. Y esto, para los tractores. Yo voy por donde los tractores. No me gusta ir por donde me mandan. Me gusta ir por pistas libres. Coño. Que nos tienen que dirigir todo. Venga. Todos al Carrefour. A comprar Coca-Cola de dos litros. Llevanos tíos ahí. A tomar Coca-Cola. A tomar Coca-Cola. A tomar Coca-Cola. al Carrefour. No me gusta. Ahora sí. Oye. A tomar Coca-Cola. CC por Antarctica Films Argentina